Las precipitaciones, pero de forma ocasional, si se produce va a ser muy ocasional, va a ser de intensidad leve, pero están dadas las chances de precipitación. Y tenemos viento del sudeste, va a ir rotando lenta y progresivamente al este, por eso va a quebrar un poco la nubosidad, y luego al noreste, rápidamente al noreste, entonces vamos a tener de esta condición de tiempo inestable en horas de la mañana a una condición de aire más cálido, las condiciones para la tarde, nubosidad en aumento, con cielo, digamos, que va a ir quebrando un poco la nubosidad, pero se va a mantener nublado. Viento del noreste lo que va a aumentar es la temperatura. Tenemos una temperatura máxima prevista en 28 grados, 28, 29 aproximadamente. Hacia la noche del día de hoy, jueves 11, tiempo bueno, algo nublado, y todavía persiste el viento del sector norte. Viernes 12 de junio, vamos a tener cielo mayormente nublado o parcialmente nublado, se mantienen las componentes del viento noreste, por eso la mínima va a aumentar, 16 hoy, mañana puede haber 19 grados de mínima aproximadamente. La máxima se va a mantener entre 28 y 29 grados, y el cielo mayormente nublado. Para llegar a un día sábado, 13, ¿qué va a pasar? El frente frío que se estaba apilando ahí en la cordillera de la Patagonia, que yo te mostraba en la imagen satelital, se va a proyectar sobre el norte argentino, y va a ingresar aquí entre viernes a la noche y madrugada del día sábado. Consecuencia, va a rotar el viento hacia el sudeste, va a descender la temperatura, y vamos a tener chances de precipitaciones para el día sábado, especialmente en horas de la mañana, y no se descartan algunas precipitaciones muy ocasionales y débiles para la tarde. Y a la noche, nublado, chances de precipitaciones, la humedad relativa ambiente, en este momento a las 8 de la mañana, 95%, la temperatura, 16 grados, la presión 1.004, estimada 5 hectopascales, el viento del sudeste a 5 kilómetros por hora, la visibilidad es de 15 kilómetros. Usted decía, hay chances de precipitaciones.